¿Cuál fue el partido? Un poquito injusto el resultado, pero al final el fútbol es así. No sé cómo te está encontrando en esa posición que te está colocando el míster, el lateral izquierdo. Yo bien, he jugado pocas veces ahí, pero cada vez me estoy encontrando mejor, buenas sensaciones, me está dando mucha confianza y cada vez mejor dando más de mí y viendo el posicionamiento que hace falta, tanto ofensivamente como defensivamente y trabajando. Luego, más allá de eso, ¿cómo ves al equipo? ¿Está creciendo? ¿Está mejorando semana a semana a pesar de la derrotación pasada? ¿Cómo lo ves de cara también al derbi de esta semana? Hombre, al equipo se le ve cada vez más curtido, se le ve más hecho, se le ve un bloque mucho más fuerte. Estamos también atreviéndonos a jugar y a sacar cosas que destacan de cada jugador. Estamos proponiendo muchas cosas y sí, estamos avanzando, estamos haciendo las cosas mejor. Resultado no se ir otro día, ya te digo, pero fue casualidades porque fuimos merecedores de mínimo un empate, la verdad, lo que yo pienso. Y a seguir trabajando, que es lo que tenemos que hacer. Por último, ¿cómo fue la sensación de volver a jugar con público después de tantos meses? Hombre, eso es lo que más valoramos todos. Estábamos deseando ya por fin que fuese nuestra afición ahí apoyarnos y animarnos, que la verdad que nos hizo un papel fundamental para poder tener ese empuje que nosotros necesitamos. Y al final es lo que hicimos entre todos y ya te digo que espero que vengan los máximos este fin de semana para poder sacar los tres puntos. Gracias. Gracias.